Muy buenos días a todos. Hoy es martes día 8 de febrero. Estamos en la semana quinta del tiempo ordinario. Estos días debemos prepararnos en todos los sentidos para celebrar la campaña en contra del hambre en el mundo que la celebraremos este próximo domingo, siempre el domingo segundo de febrero. El hambre, las colas del hambre, que no están lejos, no están en el tercero o cuarto mundo. Están muy cerca y ahí están nuestras cáritas y está Cruz Roja y está Manos Unidas y tantas y tantas parroquias que abren sus puertas para ayudar a los que no tienen nada. Y lo hemos visto en la televisión y lo vemos en nuestras parroquias, como mucha gente acude buscando en la necesidad. No podemos mirar para otro lado, decir, eso que lo solucione la ONU o eso que lo solucionen los políticos será cuestión de todos. Y es verdad aquello de un grano no hace granero, pero ayuda al compañero. Puede ser un buen compromiso de esta semana el decir, pues cuánto tengo yo que aportar o cuánto tengo yo que implicarme en esta solución de los problemas. Y evidentemente también el llevar una vida austera, congruente, no con racanerías o con hipocresías, sino viviendo con sencillez, con humildad y sin alarde de nada. El evangelio de hoy, Marcos 7, 1 al 13. Tengo un amigo que siempre cuando llegan estos evangelios dice, ya está Jesús con los fariseos. Bueno, es verdad, es verdad. Los fariseos a veces cometemos el error de verlos como los malos de la película, los que querían matar a Jesús, situándonos lejos en perspectiva y mirándolos con desprecio. Pero lo cierto es que eran la élite religiosa, eran hombres de fe. No es para los judíos esta lectura de Marcos, que también, pero no es para los judíos, sino para los cristianos, para ti, para mí, para todos. Para los cristianos que queremos entender el mensaje de Jesús. En nuestra vida de fe, ¿cuánto hay de precepto, de norma, de costumbre, de tradición? No, yo esto lo hago porque lo hicieron mis padres. No, yo esto porque mis abuelos. ¿Sólo por eso? ¿No hay un convencimiento del corazón? No es porque sabes certeramente que Dios es amor y que te ama y que es tu padre y que es tu hermano y que es tu maestro. ¿Cuánto de verdadera y auténtica humildad y misericordia con los que nos rodean hay en nuestra vida? Jesús opone la tradición, hacer esto porque está mandado o porque toda la vida se hizo así. Maldita conclusión, ¿no? Porque no es verdad, no es verdad. Pensemos, por ejemplo, en la agricultura. ¿Toda la vida se hizo así? De ninguna manera. El hombre empezó utilizando sus propias manos, ¿no? Luego un palo, luego una azada, una fesoria, luego las bestias, ¿no? El mulo, el buey, utilizándolos en el cuidado del campo, ¿no? Y después vino el tractor y ahora, bueno, ahora hay unos tractores con aire acondicionado, hay máquinas que cosechan la patata, que te la clasifican, que eliminan las piedras, que no sé qué. Bueno, hay unos adelantos. Por tanto, ¿toda la vida se hizo así? No es verdad, no es verdad, no es eso, ¿no? Entonces, si nosotros solamente vivimos las cosas por pura tradición y no por la voluntad de Dios que debemos buscar, mal vamos, ¿no? A veces los cristianos hacemos cosas porque siempre se ha hecho así sin preguntarnos si es esa la voluntad de Dios aquí y ahora para nosotros. Hemos de honrar a Dios con corazón sincero, lo que implica discernir qué quiere Dios de nosotros en cada circunstancia de la vida y en cada momento de nuestra maduración personal. Siempre digo que la fe, la fe no es un sombrero que nos cae en la cabeza en el bautismo y ya está. Porque evidentemente cuando tengo 20 años no puedo estar rezando Jesucito de mi vida, ¿no? Mi fe tiene que madurar y tiene que aportar respuestas donde las haya y en cada momento de nuestra vida, ¿no? Y evidentemente que sufrimos igual que todos, pero el que sufre con fe sufre de otra manera, ¿no? Y el que se alegra con fe se alegra de otra manera y no quiere decir que sea un tonto aburrido, ¿no? Si se habla de guardar el mandamiento de Dios, se habla de complacer al Señor, complacer al Señor. Y si se habla de guardar la tradición de los hombres, pues hablamos de complacernos a nosotros mismos. Jesús nos recuerda que el mandamiento de Dios busca el corazón, lo hondo del hombre, lo auténtico, eso que solo se ve con los ojos del corazón. Y que la tradición de los hombres se conforma con lo que dicen los labios, con lo superficial, con las apariencias que seducen y alana, y siempre nos engañan. Y mientras tú, Jesús, nos preguntas por el mandamiento, la fe humilde y amante de tu iglesia nos pregunta por ti, por tu cuerpo eucarístico, ¿no? Por eso dice el texto, invalidando las palabras de Dios con esa tradición que os transmitís y hacéis otras cosas semejantes. Bueno, revisemos nuestra vida y seamos congruentes, seamos coherentes de verdad. Hoy la iglesia celebra, entre otros, la memoria de San Jerónimo Emiliani y también de una santa que me cae especialmente simpática en todos los sentidos. Tiene una historia preciosa. Santa Josefina Vaquita. No se conocen datos exactos sobre su vida. Se dice que podría ser del pueblo de Olgosa, en Dafur, y que en 1869 podría ser el año de su nacimiento. Creció junto a sus padres tres hermanos y dos hermanas. Una de ellas, su gemela. La captura de su hermana por unos negreros que llegaron al pueblo de Olgosa marcó mucho el resto de su vida. Tanto es así que más adelante en su biografía escribiría, recuerdo cuánto lloró mi madre y cuánto lloramos todos. En su biografía vaquita cuenta su propia experiencia al encontrarse con los buscadores esclavos. Cuando aproximadamente tenía nueve años, dice ella, paseaba con una amiga por el campo y vimos de pronto aparecer a dos extranjeros, de los cuales uno le dijo a mi amiga, deja a la niña pequeña ir al bosque a buscarme alguna fruta. Mientras tú puedes continuar tu camino, te alcanzaremos dentro de poco. El objetivo de ellos era capturarme, por lo que tenían que alejar a mi amiga para que no pudiera dar la alarma. Sin sospechar nada obedecí, como siempre hacía. Cuando estaba en el bosque me percaté que las dos personas estaban detrás de mí y fue cuando uno de ellos me agarró fuertemente y el otro sacó un cuchillo con el cual me amenazó diciéndome, si gritas, morirás, síguenos. Los mismos secuestradores fueron quienes le pusieron vaquita al ver su especial carisma. Luego de ser capturada vaquita, fue llevada a la ciudad de Obbeil, donde fue vendida a cinco distintos amos en el mercado de esclavos. Nunca consiguió escapar, a pesar de intentarlo varias veces. Con quien más sufrió de humillaciones y torturas fue con su cuarto amo, cuando tenía más o menos 13 años. Fue tatuada, le realizaron 114 incisiones y para evitar infecciones le colocaron sal durante un mes. Sentía que iba a morir en cualquier momento, en especial cuando me colocaban la sal, cuenta en su biografía. El comerciante italiano Calisto Leganini compró a vaquita por quinta vez en 1882 y fue así que por primera vez vaquita fue tratada bien. Esta vez fui realmente afortunada, escribe vaquita, porque el nuevo patrón era un hombre bueno y me gustaba. No fui maltratada ni humillada, algo que me parecía completamente irreal, pudiendo llegar incluso a sentirme en paz y tranquilidad. En 1884, Leganini se vio en la obligación de dejar Hartún tras la llegada de tropas Madix. Vaquita se negó a dejar a su amo y consiguió viajar con él y su amigo Augusto Michelli a Italia. La esposa de Michelli les esperaba en Italia y, sabiendo la llegada de varios esclavos, escribió uno dándosele a vaquita. Con su nueva familia, vaquita trabajó de niñera y amiga de Minina, hija de los Michelli. En 1888, cuando la familia Michelli compró un hotel en Suaquín, se trasladaron para allí y vaquita decidió quedarse en Italia. Vaquita y Minina ingresaron al noviciado del Instituto de las Hermanas de la Caridad en Venecia, tras ser aconsejadas por las hermanas. Esta congregación fue fundada en 1808 con el nombre de Instituto de las Hermanas de la Caridad en Venecia, pero son más conocidas como Hermanas de Canosa. Recién en el Instituto, vaquita conoció al Dios de los cristianos y fue así como supo que Dios había permanecido en su corazón y le había dado fuerzas para poder soportar la esclavitud, pero recién en ese momento sabía quién era. Recibió el bautismo, ahí se le dio el nombre de Josefina, primera comunión y confirmación. Al mismo tiempo, el 9 de enero de 1890, por el cardenal de Venecia, en ese momento tomó el nombre cristiano, como hemos dicho, de Josefina Margarita, la afortunada. Aquí llegó a convertirme, aquí llegó, perdón, decía ella misma, a convertirme en una de las hijas de Dios. Fue lo que manifestó en el momento de ser bautizada, pues se dice que no sabía cómo expresar su gozo. Ella misma cuenta en su biografía que mientras estuvo en el instituto conoció cada día más a Dios que me ha traído hasta aquí de esta extraña forma. La señora de Micheli volvió de Sudán a llevarse a Vaquita y a su hija, pero con gran coraje Vaquita se negó a ir y prefirió quedarse con las hermanas de Cannosa. La esclavitud era ilegal en Italia, por lo que la señora de Micheli no pudo forzar a Vaquita y es así que permaneció en el instituto y su vocación la llevó a convertirse en una de las hermanas de la orden el 7 de diciembre de 1893 a los 38 años de edad. Fue trasladada a Venecia en 1902 para trabajar limpiando, cocinando y cuidando de los pobres. Nunca realizó milagros ni fenómenos sobrenaturales, pero obtuvo la reputación de santa. Siempre fue modesta y humilde, mantuvo una fe en su interior firme y cumplió siempre sus obligaciones diarias. Algo que le costó demasiado trabajo fue escribir su autobiografía en 1910, la cual fue publicada en 1930. En 1929 se le ordena ir a Venecia a contar la historia de su vida. Luego de la publicación de sus memorias se convirtió en un gran personaje viajando por todo Italia, dando conferencias y recolectando dinero para su orden y los más pobres. La salud de Vaquita fue debilitándose hacia sus últimos años y tuvo que postrarse en una silla de ruedas, lo cual no le impidió seguir viajando, aunque todo este tiempo fue de dolor y enfermedad. Se dice que le decía a la enfermera, por favor, desátame las cadenas, es demasiado. Falleció el 8 de febrero de 1947 en esquío, siendo sus últimas palabras, señora, señora, dirigida a la Virgen. Miles de personas fueron a darle el último adiós expresando así su respeto y su admiración. Josefina ha sido recordada y respetada como nuestra madre moreta en esquío. Fue santificada por el pueblo, por lo que en 1959 la diócesis local comenzó las investigaciones para declararla venerable. San Juan Pablo II la canonizó el 1 de octubre del 2000, lo cual para los católicos africanos es un gran símbolo que era necesario para que así los cristianos y mujeres africanas sean honrados por lo que sufrieron en momentos de esclavitud. Su espiritualidad y fuerza la han convertido en nuestra hermana universal, como la llamó el Papa. Pues damos gracias a Dios por la vida y el testimonio de Santa Josefina Vaquita. Os deseo muy buen día, os abrazo y os bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Os quiero. Gracias. 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 Gracias.